Hola, estamos en Panamá y hemos hecho una excursión. Hemos venido a la isla de Taboga, hasta como a una hora, desde Ciudad de Panamá. Aquí podéis apreciar las vistas. Esto es todo el pueblo que hay. Esta es la isla, el islote aquel. Cuando hemos llegado por la marea estaba alta y no había esa pequeña estrecha franja de arena. No existía, ahora se ha convertido. Hemos subido aquí al Cerro de la Cruz. Y bueno, esto es la isla. Tiene como unos 5 kilómetros, yo diría, de largo. Por ahí tenemos otros islotes. Y bueno, esto es lo que da de sí la isla. Por aquí tenemos unos pajaritos. No sé si son caguináceos o qué. Probablemente carroñeros. Y bueno, tenemos también otra islote. Y todos los barcos, si podéis apreciar, os voy a intentar hacer un poco de zoom, aunque se pixele. Todos los barcos esperando para cruzar el canal. Y ahí al fondo, no sé si aprecia, están los rascacielos, el skyline de Ciudad de Panamá. Bueno, pues nada, vale unos 14 dólares ida y vuelta para pasar el día. No está nada mal. Ahora ha estado lloviendo. Voy a ver si me acerco. Me bajo a pegar un bañito para refrescar. Venga, un saludo desde Panamá.